La fe Que no se pierda la fe Hay batallas que se pierden de forma inexplicable Y antes de comenzar, aunque no quisieras, corre una lágrima sin saber cómo sucedió Pero por más fuertes que sean los golpes, la vida te puede sonreír Alegra tus sueños con un nuevo propósito y un sorbo de esperanza Así que no desfallezcas, tarde que temprano la luz te ilumina Y el sendero oscuro, espinoso, es un recuerdo de ese ocaso que cubrió con un velo tu éxito Adelante, tómate la copa de la oportunidad El vino de la confianza, el agua de la sabiduría Que no hay mal eterno, ni sueño que no se pueda cumplir Si le inviertes a tu fe El vino de la confianza, el agua de la sabiduría El vino de la confianza, el agua de la sabiduría Gracias.